Estamos de regreso ya en su informativo con Ken Directo, dando la bienvenida nos acompaña Fernando Carvallo, director regional 6 del Ministerio de Trabajo. Fernando, buenas tardes, un gusto tenerlo en este espacio para hablar de un tema que ha generado sin duda controversia en las últimas horas con el anuncio ayer justamente de esta sanción hacia la prefectura de la SWAI por no pago a los empleados, que es lo que ha manifestado el Ministerio. Fernando, bienvenido. Se habla de que esta sanción podría ser una represalia política contra la prefectura provincial. Muchas gracias. Sí, en efecto, el día de ayer el Ministerio del Trabajo y directamente la Dirección Regional de Trabajo y Servicio Público de Cuenca realizó una notificación con una sanción que es la máxima sanción por incumplimiento al pago de los salarios a los trabajadores del Consejo Provincial. Sin embargo, bueno, ha querido esta situación manifestarse en el hecho de que es algún tema de retaliación política. De ninguna manera. Pues el Ministerio de Trabajo, como órgano rector del trabajo precisamente, es el que se encarga de velar por los intereses de los trabajadores. Tenemos que conocer todos que los derechos de los trabajadores son completamente irrenunciables. Esto no ha sido de manera de oficio, sino más bien por las quejas múltiples que hemos recibido tanto en la Dirección Regional cuanto en el Ministerio del Trabajo en la ciudad de Quito. Constantes quejas sobre que no ha sido cancelada la remuneración de marzo. Esta denuncia se ha hecho desde el mes de marzo, precisamente es marzo y abril, los meses que competen, dado que la Dirección Financiera de la Prefeitura habría entregado roles que marzo se habría cancelado. El asunto es que un funcionario del Consejo Provincial, precisamente tengo un documento que si me permiten indicar, es la ingeniera Cecilia Vázquez, directora de Talento Humano, manifiesta... ¿Podemos mostrarlo? Sí, claro que sí. Manifiesta en el documento que las asignaciones, están esperando asignaciones de finanzas, pero para el mes de abril. Tenemos que entender que el mes de abril todavía no concluye. Eso quiere decir que la asignación de marzo está hecha. Está hecha la asignación de marzo. Ahora, nosotros el día de hoy tuvimos una ingrata sorpresa y visita por parte de funcionarios del Ministerio, perdón, del delgado provincial, del Consejo Provincial, en las instalaciones de nuestra dirección regional, en la parte de afuera, protestando, manifestando, pusieron una mesa, hicieron conocer a todas las personas que estaban inconformes con esta situación, con esta medida. Más sin embargo, nos han presentado una documentación que es un recurso, ¿no? Un recurso de reposición en el que manifiestan la inconformidad de ello. No me puedo pronunciar al respecto, puesto que eso es un hecho de que tenemos que analizar jurídicamente y daremos la respuesta. Más sin embargo, la sanción se mantiene porque es un hecho de que ya fue presentado. Fue presentado por parte de nosotros y en el que nosotros mismos, analizando jurídicamente, justificamos, y obviamente, repito, por las múltiples personas, trabajadores del Consejo Provincial, que hicieron manifiesto de esta inconformidad. ¿De cuántos casos se hablan de denuncia, Fernando? A ver, nosotros tenemos, no tengo el número exacto de cuántas personas, pero es un número considerable de personas, y obviamente, ojo, tenemos que considerar esto particular muy claramente. Puede ser de una sola persona como empleado, se está vulnerando un derecho, toda vez que sabemos que los derechos de los trabajadores son completamente irrenunciables, y por lo tanto, el Ministerio de Trabajo está para velar ese tipo de intereses para el beneficio de los trabajadores. ¿Qué pasa con las transferencias del gobierno central? Muchas veces se ha conversado, previo a esto, a las elecciones también, y más allá del tema electoral, se ha hablado de que las transferencias del gobierno central hacia los gobiernos, los GATS parroquiales, los GATS provinciales y los gobiernos locales, es bastante lenta. Muchas veces se ha hablado hasta que se cierra un poco el grifo para quienes no están muy de acuerdo con la parte política, o pues el pensar del régimen, hablando así. ¿Esto se ha dado en anteriores ocasiones? ¿El Ministerio de Trabajo en esta situación? Obviamente no ha tenido... Pero por supuesto, el Ministerio de Trabajo siempre está, repito, velando por el tema de los intereses de los trabajadores, más sin embargo, así mismo me permito manifestar una documentación en la que manifiesta transferencias y pagos al GATS provincial de la SUAE, es de enero a abril, ¿no es cierto? Y en la parte última dice transferencia no pendientes del GATS provincial de la SUAE. O sea, ya han sido realizadas las transferencias de gobierno central. Las transferencias del GATS, perdón, las transferencias de abril están por llegar, pero obviamente si se entiende que está para llegar al mes de abril, presumimos obviamente que ya está la transferencia del mes de marzo, ¿no? Es bastante claro, realmente es un tema de que no tenemos por dónde desviar la atención porque es clarísima la situación. Voy a invitarle a usted a nuestros televidentes, tenemos justamente la parte, la contraparte también, pues como sabemos, el Ministerio de Trabajo por medio de su dirección regional 6, la tarde de ayer sancionó a la Prefectura de la SUAE por no cumplir con el pago de remuneraciones de sus servidores. La entidad recibió una multa que supera el millón de dólares. Vamos a ver esta información y continuamos con la entrevista. La dirección regional 6 del Ministerio de Trabajo sancionó a la Prefectura de Azuay con 20 salarios mínimos unificados por incumplimiento laboral con sus empleados. Existe una concurrencia de infracciones, esto de acuerdo al artículo 632 del Código de Trabajo, en la que obviamente es el incumplimiento de las remuneraciones del mes de marzo y también los fondos de reserva del mes de marzo. La medida se cumple luego de que un grupo de trabajadores presentara una denuncia en contra del gobierno provincial. Afectados afirmaron que la remuneración correspondiente a marzo aún no les fue cancelada. La sanción se encuentra debidamente motivada en la resolución, se basa en el número de trabajadores que tiene la institución, en el tamaño de la institución y en concordancia con la gravedad del hecho que está sancionando y en la concurrencia de las infracciones. La entidad pública presentó los recursos que descartarían la deuda, sin embargo, según el directivo, estos carecen de ciertos aspectos legales. Los roles del mes de marzo de 2017 no están debidamente firmados por los trabajadores. Eso implica obviamente que no tiene la validez suficiente para poder justificar de la manera que la están haciendo. Tenemos conocimiento que no están acreditadas en las cuentas de los trabajadores las remuneraciones correspondientes de lo cual estaban manifestando y obviamente dentro de ello un sinnúmero de documentos. La prefectura de Azuay da empleo a aproximadamente 230 personas, por tanto la sanción supera el millón de dólares. El organismo puede apelar, tiene 48 horas para hacerlo. Liliana Llanes, Unción Televisión. De esa manera se procedió. También tenemos la contraparte de la prefectura de la Azuay que rechaza la medida del Ministerio de Trabajo. Estábamos elogando sobre el tema de los roles. El momento que se apela se demostró, se entregaron roles de pago con las firmas de los empleados que habrían recibido ya sus remuneraciones. A ver, dentro de la documentación solicitada por parte de nosotros como dirección regional, dentro de varios requisitos solicitados, se pidió que se presenten los roles de pago. Obviamente el Consejo Provincial presenta, pero presentan roles de pago sin las firmas de los trabajadores. Significa que eso no tiene plena validez, en lo absoluto. No tiene validez para nada porque obviamente no está. Nosotros hemos hecho las investigaciones del caso, no tienen las asignaciones en las cuentas de los trabajadores, no tienen depositadas las cuentas de los trabajadores. Pero ya están hechas las transferencias también de gobiernos centrales. ¿Eso ya es un hecho? ¿Está ya confirmado? Por supuesto, como le había manifestado en el tema de finanzas, la transferencia del mes de marzo está asignada. ¿La de abril es la que estaría por llegar? Obviamente, pero como todavía no termina el mes de abril, por eso está por llegar, pero está hecha la transferencia al menos del mes de marzo. La pregunta que queda, ¿ha habido otros GATS parroquiales, gobiernos provinciales a nivel país que han sido también sancionados, que han sido de pronto vigilados, investigados con denuncias similares o que están con sanciones ya para que no se sienta una represaria directa hacia el gobierno provincial? Correcto. Esa es la inquietud de muchas de las personas y en la rueda de prensa que vivimos el día de hoy. Habían manifestado que tenían la inquietud que a lo mejor es un tema político que estábamos nosotros presionando por algún tema de esta situación política. Tengo otra documentación de los GATS sancionados por varios incumplimientos. Tenemos una lista grande en la que han sido ya debidamente sancionados, han pagado las multas que corresponden precisamente por este tipo de incumplimientos. ¿Esto ha sido durante este año 2017? Sí, 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 por supuesto. Incluso tenemos engaños anteriores también. Ya, y por situaciones similares de pago a empleados. Situaciones similares de pago a trabajadores y algunos otros incumplimientos en vulneración de los derechos de los trabajadores. Esto es lo que se está dando. Voy a invitarle también, le decíamos, vamos a ver la contraparte. Si precisamente en este tema, empleados y directivos también de la Prefectura de la SOA realizaron una marcha, como usted nos comentaba hace breves instantes, que llegó a las instalaciones y exteriores de la Dirección Regional 6 del Ministerio de Trabajo. Luego realizaron una rueda de prensa en rechazo a la decisión que incluye las multas a la entidad pública. Nuestra compañera Liliana Llanes nos tiene este detalle. Adelante, Lili, buenas tardes. Y regresamos luego con la entrevista. Gracias Karina, buenas tardes a todos. Esta mañana empleados de la Prefectura de la SOA realizaron una marcha que inició en el Parque de San Blas y concluyó aquí en la Dirección Regional 6 del Ministerio de Trabajo. Esto va en contra de la decisión que tomó la cartera de Estado, donde aparentemente la Prefectura de Azuay no pagó los sueldos a sus empleados. Tenemos declaraciones en torno a este tema. Revisemos ahora. Si tenemos 61 millones de dólares que contábamos en nuestra planificación y que el mismo gobierno central no nos transfiere los recursos, ¿cómo es que vamos a poder pagar los sueldos? Lo único que les estamos exigiendo y pidiendo es que nos transfieran lo que por ley nos corresponde para poder servir a la provincia de la SOA. Se le sanciona al prefecto por no haber pagado el mes de marzo, pero se lo hace violentando las normas del procedimiento que señala la Constitución, que señala la ley y los propios acuerdos despedidos por el Ministerio. Es decir, se ha violado el debido proceso que recoge la Constitución. Al respecto, Fernando Carvallo, director regional 6 del Ministerio de Trabajo, se refirió. Hubo también declaraciones. Me acaba de informar que han presentado un recurso por parte de la prefectura que obviamente no nos podemos pronunciar en ningún sentido hasta nosotros poder tener la verificación total de cuáles son las pretensiones de las que solicitan este recurso. El resto de situaciones de que ha habido vulnerabilidad de derechos y cosas por el estilo, ellos tendrán que probarlo, tendrán que probarlo obviamente dentro de la propuesta de la denuncia o contestación a la que están haciendo, señalando y que han presentado dentro de la dirección regional. Pues realmente nosotros estamos a la espera de que los justificativos sean correctos y nosotros nos tendremos que pronunciar en el debido momento y en forma, con el derecho obviamente que nos asiste. El gobierno provincial apeló a la decisión tomada por la cartera de Estado. Se conocerá las novedades en los próximos días. Es el informe que tenemos hasta el momento, compañeros. Regresamos con ustedes. Buenas tardes. Buenas tardes, Lili. Gracias por ese reporte. Veíamos ahí las declaraciones tanto de Giovanni Palacios de la Prefectura como las suyas propias. Ahora, en lo que respecta a esta apelación, ¿cuánto tiempo va a durar la investigación, el análisis por parte ya del Ministerio para proceder de alguna manera sobre esto? Bien, conforme derecho nosotros tenemos 60 días para dar contestación a esta petición. Más sin embargo, lo vamos a tratar de hacer de la manera más rápida y más urgente para que vean en realidad la celeridad y precisamente por qué razón. Todos los trámites lo hacemos de esa manera, pero queremos indicar porque, claro, había cierta discrepancia de por qué la celeridad en el hecho de sancionar tan rápidamente al Consejo Provincial. ¿No se puede hacer un aviso? Y esto le pregunto, bueno, con las entidades públicas, ¿cómo funciona? Tal vez hablar, hacer un aviso conciliar de pronto con las autoridades, tratar de decirles qué está pasando antes de la sanción fuerte a la entidad pública. A ver, el trámite tiene la siguiente particularidad. Cuando nosotros recibimos la denuncia o de oficio conocemos que existe algún tipo de irregularidad, lo que hace es un inspector del trabajo visitar a la misma y solicitar toda la información correspondiente para que justifique. Y de hecho, la Prefectura de Lozoy presentó la documentación. Presentó documentación, pero claro, como le dije, por ejemplo, entre varios documentos, certificado de los roles de pago de los trabajadores, pero los roles de pago no estaban firmados, por lo tanto no tiene validez absoluta. Entonces, en aras de esa situación, nosotros tuvimos que proceder conforme a derecho a la notificación de la sanción. Estamos ya por terminar en Revista Fernando, creemos la deseleante todo, pero la sanción, hasta que se dé el análisis de parte del Ministerio, ¿la sanción va, procede? Por supuesto, es un incumplimiento que la Prefectura de Lozoy tuvo hacia los trabajadores de ellos y obviamente, repito, como órgano rector de los trabajadores del Ministerio, el Ministerio de Trabajo como órgano rector, es velar, recautelar por los intereses obvios de los trabajadores y es por lo que nosotros estamos velando. De hecho, obviamente, hoy tuvimos una visita que realmente nos llamó la atención y consideramos un show mediático porque de la misma manera que nosotros dimos una rueda de prensa en la parte interna de nuestra institución, lo podrían haber hecho de la misma manera. Nos pareció un poco de desatino, pero obviamente respetable desde todo punto de vista. Muchísimas gracias. Los criterios de Fernando Carballo, director regional 6 del Ministerio del Trabajo, con el caso que se dio justamente el día de ayer con la sanción a la Prefectura de Lozoy. Dices, estará analizando la situación o el recurso impuesto por parte de la Prefectura y estaremos dándoles también detalles. Nosotros siempre abiertos como canal objetivo y parcial que somos, a que también la contraparte la Prefectura de Lozoy, en nombre de su señor prefecto o los delegados encargados puedan estar también en este espacio para dar sus puntos de vista. Venimos en breve con más de Cuenca en Directo. ¡Gracias!